Y ante un juez de control de garantías será presentado este hombre capturado en las últimas horas en la localidad de Bosa el mismo escenario que usó para su actividad, para su presunta actividad criminal al atacar a una niña de apenas 15 años de edad que se encontraba con sus primitos jugando al frente de su casa el que tenía el celular llegó de manera indiscriminada, le pidió el celular y como ella lo arrojó hacia un lado simplemente le disparó este hombre fue identificado por la comunidad porque la policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos luego la subió a 50 millones de pesos por la gravedad en las condiciones que quedó la niña en un centro médico recibió este disparo y se encuentra aún en un establecimiento médico recibiendo la atención necesaria su familia pidió insistentemente justicia que las autoridades capturaran al señalado responsable de atacar a la niña y cumplieron, la policía llegó hasta la localidad de Bosa tras una información que llegó y lo identificaron lo capturaron y ahora fue trasladado hasta las instalaciones de la seccional de policía judicial de la metropolitana de Bogotá esto en el centro de la capital del país, en la calle Sexta y en los próximos minutos será presentado ante un juez de control de garantías para imputar el delito de tentativa de homicidio, además de hurto la fiscalía ha dicho que serán contundentes con esta persona tras considerar que es un peligro para la sociedad y que debe estar en una cárcel y no en la calle amedrentando y amenazando a la comunidad particularmente a los niños que estaban jugando frente a su vivienda en las próximas horas entonces tendremos más detalles de la judicialización de esta persona